Tener una casa puede ser un sueño hecho realidad, pero desafortunadamente en estos tiempos difíciles también puede ser todo un reto. Si se ha retrasado en el pago de su hipoteca, anticipa problemas financieros o teme la ejecución hipotecaria, el asesoramiento de vivienda puede representar una solución. Antes de empezar, tengo algunas preguntas. Por supuesto. Bueno, estoy tanto confundido sobre lo que debo esperar de esta sesión. Parece que necesitamos una modificación, pero ¿se puede hacer eso? Me alegro que hayan preguntado eso. Yo no estoy autorizada para aprobar modificaciones en su préstamo. Solo el banco puede hacer eso. Pero yo puedo ayudarles a determinar si una modificación resolvería sus problemas hipotecarios. Si eso es el caso, propondría cambios a su hipoteca que permitirán hacer sus pagos y evitar ejecución hipotecaria. Presentaré todo el papeleo necesario a sus prestadores para iniciar la gestión. Ustedes y yo trabajaremos juntos durante todo el proceso. Sabemos que hay varios conceptos erroneos acerca de la asesoría de vivienda. Comprendemos que pueden tener preguntas acerca de su entrevista y de lo que nuestros consejeros pueden hacer por usted. Hay la creencia que un consejero tiene la capacidad de crear y aprobar un acuerdo entre usted y su prestador. Esto no es completamente cierto. Un asesor certificado le ayudará a desarrollar un acuerdo tentativo que se ajuste a su situación particular. Sin embargo, el consejero no está autorizado para hacer este acuerdo final. Solo su institución financiera puede hacerlo. El consejero tiene la experiencia y el conocimiento para crear un acuerdo que sea beneficioso para usted y aceptable para sus prestadores. Creo que los términos de este acuerdo tentativo le darán oportunidad de ponerse al día en sus pagos de la hipoteca. Eso es excelente. ¿Cree usted que nuestro banco nos apruebe? La decisión le corresponde a su administrador. Sin embargo, los términos propuestos en este acuerdo tentativo cumplen con las directivas del administrador y son muy realistas. Estoy segura de que su administrador tomará en cuenta dichos términos o bien le proporcionará unos que sean adecuados para que logren su meta de vivienda. Gracias. Apreciamos toda su ayuda. Otro error común es creer que los consejeros de vivienda están para informar de sus delincuencias. No es cierto. Los consejeros solo se pondrán en contacto con agencias externas como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano si el consejero sospecha que usted ha sido víctima de préstamos abusivos o de una estafa. Nuestros asesores certificados están para ayudarle a salir de los problemas financieros, no para meterlos en problemas. De verdad, apreciamos toda su ayuda. Ahora, antes de seguir adelante con este nuevo acuerdo, tengo una pregunta sobre otra opción. La semana pasada estábamos viendo la televisión y hablaban de un programa que se puede reducir el nuestro principal de nuestra hipoteca. ¿No debiéramos mejor suscribirnos a este programa? Conozco bien los programas de los que me habla. Desafortunadamente, no creo que funcionen para ustedes. La probabilidad de que pueda reducir su hipoteca principal es muy baja. Muy pocas personas califican para esos programas. Creo que es mejor quedarnos con el Acuerdo sobre Pagos de Préstamo que hemos creado juntos. Recientemente, ha habido un aumento en la atención de los medios de comunicación. Dan a varios programas proporcionados por prestadores, gobierno y otras fuentes. La mayoría de los prestatorios califican para una reducción en interés, no en el principal. Muchas gracias por su ayuda. Definitivamente me siento más mejor ahora que cuando llegué. Me alegra poder ayudarles. No más para que tengan en cuenta, la mayoría de los prestadores se toman de 45 a 60 días para revisar las solicitudes de acuerdos. Mientras, estaré aquí para ayudarlos en lo que yo pueda. Asesores de vivienda certificado por la NFCC son expertos. Ellos conocen el proceso y conocen los peligros. Ellos están aquí para ayudarle en esta difícil situación. No tiene que tener su casa. Busque hoy mismo asesoría de un consejero de la vivienda certificado por la NFCC. Para obtener información adicional o para solicitar gratuitamente el DVD informativo Cómo evitar la ejecución hipotecaria, visite nuestro sitio web nopierdastuhogar.org. ¡Gracias!